La violencia contra las mujeres es una violación de los derechos humanos. Y uno de los problemas más agudos que enfrentan las mujeres en el mundo. Alto a vivir con miedo. Alto a pensar que las mujeres no son iguales. Alto a que las mujeres suframos abuso físico o psicológico. Por el respeto a los derechos humanos de las mujeres. ¿A qué otra cosa le vas a poner alto hoy? Con cada acción se logra la edificación. Educar para transformar.